Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer al presidente Emiliano García Page, por supuesto, su hospitalidad, su amabilidad y su cordialidad en esta visita. Es la primera vez, además, que tengo la oportunidad de visitar tanto la sede de las Cortes como la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha. Maravillas históricas de las que tenéis la suerte de tener en gran abundancia en Toledo y en otros lugares de Castilla-La Mancha. Y, por supuesto, agradecer que haya normalidad institucional. Como saben ustedes, este tipo de visitas la venimos haciendo y la vengo haciendo con otras comunidades autónomas. Y, desde luego, teníamos pendiente una comunidad muy importante como es Castilla-La Mancha y también una comunidad autónoma donde Ciudadanos tiene un papel muy relevante. Ciudadanos en Castilla-La Mancha es un partido de Gobierno en más de 30 municipios de Castilla-La Mancha, con diferentes, además, acuerdos de Gobierno con diferentes partidos, incluyendo tres capitales de provincia. Y, a nivel autonómico, también es un partido de oposición. Pero, como a mí me gusta sacar pecho, pues Ciudadanos es un partido preparado para gobernar, pero, mientras está en la oposición, pues hace oposición firme, pero también responsable. Quiero empezar también recordando a todos los afectados del temporal que habéis sufrido en estos últimos días. Quiero decir también que nosotros hemos registrado en el Congreso de los Diputados una PNL, una propuesta para que lleguen cuanto antes las ayudas y para que se haga este reconocimiento de zona especialmente afectada, porque realmente ha sido un azote terrible, por desgracia, con eventos que ocurren cada vez de una manera más asidua. Y yo creo que, bueno, que evidentemente esto nos lleva a otras reflexiones y otras preocupaciones, como es el cambio climático, que, bueno, que seguro que en otros encuentros también podemos debatir. Hemos visitado, como digo antes, al grupo parlamentario una labor que hacen desde la seriedad, desde la rigurosidad, desde una oposición firme y exigente. Estoy convencida de que el señor García Page también está de acuerdo en esto, pero ha sido una oposición constructiva y responsable. Tenemos más de 200 concejales, como digo, en toda Castilla-La Mancha y 31 gobiernos locales. Pero sí que es verdad que a nivel autonómico, con un gobierno de mayoría absoluta, que ya es de los pocos que hay en España, pues sí que hemos visto predisposición para llegar a acuerdos. Nosotros no concebimos la oposición como un espacio, una sala de espera en la que estás sin hacer nada hasta que te toca gobernar. Nosotros creemos que en la oposición también se pueden conseguir consensos y se pueden conseguir cosas útiles para los ciudadanos. Quiero recordar que Ciudadanos, en plena pandemia, aprobó los presupuestos regionales a cambio de una serie de acuerdos. Por ejemplo, más de 20 millones de euros extras para los autónomos, no subida de impuestos, etc. Y creo que podemos sacar pecho de que, en plena pandemia, pues se buscaron consensos, se buscaron medidas útiles para los ciudadanos. Pero también se hicieron unos acuerdos de reconstrucción, en el que Ciudadanos participó activamente y en el que conseguimos llevar tres leyes firmadas por Ciudadanos, conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, que han sido y que son muy importantes. Una es la reserva estratégica de material sanitario. Creo que hemos aprendido en la pandemia a cuidar lo importante y a prepararnos para otros eventos, otras desgracias que puedan venir. Pero también una ley que siempre ha defendido Ciudadanos en todos los lugares, que es una ley de simplificación administrativa, que es muy relevante, es muy importante. Que haya menos burocracia, menos papeleo, más agilidad y menos duplicidades. Y también una ley que para nosotros es importante, que es para priorizar proyectos prioritarios, proyectos estratégicos. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha se merecen impulso de innovación, de reformas, de mejoras. Se merecen igualdad también en el trato por parte del Gobierno de España y ahí siempre, siempre, siempre va a estar Ciudadanos. Podría destacar otras leyes también, impulsadas y sacadas también gracias al apoyo de Ciudadanos y a la generosidad de este Gobierno, como la ley contra la despoblación o la ley de mayores. Pero, en definitiva, yo creo que hay que dejar claro que, por encima de todo, está la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Yo soy una enamorada de España, creo en una España diversa, plural. Como saben ustedes, mi historia personal hace que haya nacido y me haya criado en Andalucía de padres y abuelos salmantinos y que lleve media vida viviendo en Cataluña, ahora a caballo con Madrid. Y, por tanto, eso me hace conocer y amar un país diverso y, por encima de todo, tiene que estar la igualdad de oportunidades. Todos los españoles, nazcan donde nazcan, vivan donde vivan, se merecen las mismas oportunidades. Y llevamos una dinámica de unas décadas en la que realmente eso no ha sido así. Creo que lo podemos decir con total sinceridad. Creo que, al depender muchas veces de partidos nacionalistas, la igualdad ha quedado en un segundo o tercero o cuarto peldaño. Por tanto, no estamos de acuerdo con los privilegios a los partidos nacionalistas. Sí que creemos en la igualdad. Así lo vamos a seguir defendiendo. Y en Castilla-La Mancha, por no estrenerme más, podemos estar orgullosos de la labor de los gobiernos. Por ejemplo, me gusta destacar que allí donde gobernamos, incluidas tres capitales de provincia, pues hay estabilidad, se aprueban presupuestos, se bajan impuestos, que es un sello también naranja de ciudadanos. Y en la oposición vamos a seguir haciendo esta oposición útil y exigente. Vamos a seguir exigiéndote, presidente, pues muchas más cosas. Mi grupo parlamentario es incansable, es trabajador, pero vamos a seguir con la predisposición a hacer cosas útiles, porque mientras uno está en la oposición también tiene que trabajar por los ciudadanos y no solo puede esperar a ver si le toca a la siguiente estar en el Gobierno. Así que muchísimas gracias de nuevo por la amabilidad, por la cordialidad, por el trato. Y ahora pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muy bien. Estamos a su disposición, por si quieren. Sí, hola. Mi pregunta es para Inés Arrimadas. Soy Claudia Moreno, de la cadena SER. Me gustaría preguntarle, Inés, si sobre la situación del pacto que mantiene con el Partido Popular Ciudadanos, en este caso en Castilla y León, si cree que el presidente Mañueco va a adelantar esas elecciones o si en cambio tiene el convencimiento o la garantía de que él no lo va a hacer. Gracias. Bueno, pues tengo la suerte también de mantener una magnífica relación con el presidente Mañueco, que también es una persona cordial, accesible y mantenemos contacto frecuente y el Gobierno sigue para adelante. Se sigue cumpliendo el acuerdo. Esto es una discrepancia que hubo a nivel del legislativo en una propuesta, pero, desde luego, el Gobierno de Castilla y León es sólido. Nosotros cumplimos nuestros acuerdos. Podemos sacar pecho de muchas cosas que se están haciendo por primera vez en Castilla y León, después de muchos años de mayoría absoluta. Por ejemplo, podemos recordar esa ley de transparencia y de protección del denunciante, que ha sido pionera en toda España, que no había antes de que Ciudadanos estuviera en el Gobierno, o esa eliminación del impuesto de sucesiones, que también hemos conseguido. Y, por tanto, el Gobierno sigue para adelante. Mi relación con Mañueco sigue siendo excelente. Y estoy convencida de que el señor Mañueco cumplirá su palabra y no hay motivo para adelantar elecciones.